Amemos a lo grande, amemos a todo el mundo, hasta Poliamor se presenta esta semana. ¿Por qué? Porque vamos a ver en este horóscopo semanal cómo amamos. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a esta semana que va del Portal del León, digamos tenemos mucha energía leonina por todos lados, del Portal del León 8-8 del 2022, que ya te estuve haciendo, ya está el video, este 8-8 del 2022 de un año 6, con la luna llena, que es 11 o 12, depende en qué lugar del mundo estés, la luna llena en acuario, el sol en Leo y Venus en Leo. Amar como un león, que bueno, pasión, porque además Venus entra en el área propia amatoria, Leo rige el área del enamoramiento, del intercambio fogoso, del chispeante, con lo que sería también el dramatismo, la exageración, y un Júpiter que está en Aries, y además que el sol le va a hacer desde Leo cuadratura a Urano, al Nodo, la oposición a Saturno, Marte que va a estar en sextil a Neptuno, Trígono a Plutón, es decir, energía explosiva, 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 está como pin, 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 ¿no? Fuegos artificiales, una semana de fuegos artificiales, de un gran poder amatorio, pues eso, con esta energía es que hago la tercera reunión del Lab Coaching, ¿por qué no duran mis parejas? Porque, bueno, vamos a hablar del enamoramiento, ¿qué es esto de enamorarme? ¿Y cuál es la diferencia entre el enamoramiento y el amar? ¿Por qué no logro hacer esa transición en mis vínculos? Que eso va a ser el 20 de agosto, así que, bueno, reserva tu lugar, siempre te lo digo, y demás. ¿Por qué? Porque estamos con este Venus en Leo, que empieza esta temporada, igual vas a tener los videos durante la semana, y el portal del León, que remite mucho a la energía, que tiene que ver más que nada con lo material, lo económico, entonces, suma cuatro, y se enlaza con la triple conjunción de la semana pasada, y yo digo que hay efectos rebote. ¿Qué es efecto rebote? Efecto rebote es... sucedió la triple conjunción. Baja, 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 baja. Portal León, la sube de nuevo. Luna llena, la sube de nuevo. Y así va, en aspectos que le son inherentes a la triple conjunción, va rebotando esa energía y sigue en latencia. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la economía, la gestión de los recursos, todo lo que tiene que ver con los cambios, cuáles son los recursos que vamos a valorar ahora, que no van a ser los recursos de la tierra, petróleo, oro, entonces va a valorar más lo virtual, o recursos de la tierra que permitan el soporte físico para la virtualidad, hacen esto. Intespectivamente, abruptamente, inesperadamente, porque son Marte-Urano, y el Nodo Norte diciendo, enfocamos para allá. Ahora, esta semana, lo empuja el portal. Un portal que tiene las características este año de estar con la luna nueva, es decir, todavía con el espíritu de la luna cuarto creciente en Escorpio, que es donde está el Nodo Sur, y que también tiene que ver con la economía, y que va a la luna llena. Ni una semana donde el Sol, en cuadratura a la triple conjunción, en el símbolo le hace, en realidad, ya no a Marte, pero sí a Urano, al Nodo, oposición a Saturno, como diciendo, bueno, pero, tomo conciencia, pero no me resulta cómodo lo que me planteas, tomo conciencia, pero no es algo que me agrade, empieza a ver la rebeldía. Ahora, con estas cuadraturas, lo que traía en latencia la triple conjunción, ¡pum!, se abre. Es como si te trajera el regalo con la triple conjunción, y esta semana, abrís el regalo y ves lo que hay adentro, y decís, no me gusta. Hay que cambiar. Entonces, empieza esta confrontación con la realidad y con lo que yo realmente necesito. Por esto no te confrontás, no, es el dedo índice, mi amor. Hacés así, mirá, dos movimientos, te suscribiste, mirá que simple, gratis, pero ¿qué obtenés? Y a cambio de esos dos movimientos del dedito, autoconocimiento. Lo que se necesita para lo que se viene en los años siguientes. El tiempo se está acelerando. Si te vas a querer mantener con las expectativas que venías trayendo de un viejo sistema, vas a ser marginal en lo que se viene. Marginal va a ser la persona que no entienda este nuevo mundo. Y por más que te resistas, protestes, digas que está bien, que está mal, que te parece, que no te parece, estás contribuyendo a ese cambio, con ese rechazo. pero desde un lugar incómodo. ¿Qué tal si te pones de un lugar cómodo? Poniendo tu impronta. Bueno, bienvenida, bienvenida a la tribu que eso estamos haciendo aquí. Yo te dije que es una semana de fuegos artificiales, porque todo se exalta y Venus en Leo exalta que quiero atraerte, quiero que me mires. ¿Sí? Recuerden que es una semana con el que se mueve el eje Leo-Acuario donde está, bueno, te voy a mirar si no me aburrís y me das algo que realmente valga la pena. Que no hay que decir si más valga la pena. Valga nuestra alegría porque tenemos que cambiar, además aprovechemos la tónica leonina, tenemos que cambiar el vocabulario. Porque en las palabras ponemos la vibración. Entonces, yo hice el círculo mágico con la comunidad cósmica y no saben lo poderoso que fue y fue un círculo virtual, no solo porque se hizo en Zoom, sino que hicimos rituales mentales. Y claro, cuando yo se los propuse dijeron, bueno, pero no voy a poner la hierba, no. Y terminó y dijeron, lo sentí más porque nosotros estamos mutando. Fue magnífico. Además, la red, porque esa red, esa virtualidad sigue en latencia, a diferencia de lo material que tengo que estar más al pendiente de los recursos, del material, de lo físico. estamos cambiando la forma de hacer las cosas. Que eso no significa que ya no necesite nada o lo espiritual o lo virtual sea, bueno, lo material es efímero, es malo, es feo, es caca. No. Voy a tener todo lo que necesito en el momento que lo necesito y cuando no necesite más, pum, pasa, vivo liviano, vivo liviana. Claro, el que no lo entiende, el que se quiere ceñir a viejos esquemas, el que sigue repitiendo que la historia no puede cambiar y demás, pues allá, besito y a la bolsa. Acá sí. Voy a decir que signos así y que signos así. Les quiero decir que este portal son momentos álgidos, voy a hacer un directo por Instagram que los espero a las 11 de la mañana porque estamos en un año maestro, el número 22, lo voy a hacer a una hora maestra, 11. Lo iba a hacer a las 8, voy a hacer 8, 8, 8, dije, nadie me va a ver. Entre que algunos estarán trabajando, otros irán a trabajar. Dije, bueno, hagámoslo a las 11 en el descanso. En un momento maestro, ¿no? De un número maestro, ¿para qué? Para alinearnos numerológicamente con la energía de este portal que es 8, que es repetir el ciclo, es decir, que lo que establezcamos entre en una mecánica cíclica que se repita sin nuestro esfuerzo, ¿no? Alinearnos con la energía, con la inercia, que es el mecanismo por el cual se mueve nuestro universo. Así que te espero por allí y voy a hacer un ritual allí en vivo. el poder entender que esta semana tiene que ver con la libertad y la independencia, pero no que me la den, sino que me la gane, como sintiendo la represión o coacción sobre determinadas cosas que me siento controlado, controlada, y quiero revelarme ante eso, pero lo voy a tener que hacer de una manera con fundamentos, madura, es decir, la independencia lograda a través de manifestar mis dones, sol en Leo, los dones, los talentos, luna en acuario, la libertad, la independencia, la movilidad, ¿por qué? porque la libertad no es algo que te ganas, lo que vas a sentir es, me la tengo que ganar, no es que es dada y ya está, de alguna manera la tengo que anhelar. entonces van a haber situaciones muy fogosas, muy intespectivas, incluso hasta podría decirse casi violentas, por tanto, elemento fuego presente, para que realmente valoremos que en qué estado queremos estar, sacarnos grados de limitación, ganar grados de libertad en nuestras vidas. Entonces, lo que te diría es que lo hagamos desde un lugar más mental, no tan, que no seamos violentos para esa expresión, que el otro que opine algo no me inhabilita por opinión, que si quiero instalar algo no es desde la lucha, sino desde el convencimiento, el sentido común. Venus en Leo apela a todo lo que sea la amabilidad, el encanto, el enamoramiento, pero también si el otro, a pesar que pongo todos mis esfuerzos, no me presta atención, puedo dramatizar, exagerar, pelear, porque sigue siendo un elemento de fuego. Entonces, vivámosla aprovechando sentirnos orgullosos, orgullosos de nosotros mismos, enamorándonos de lo que hacemos, eso también está bueno, enamorándome de mis acciones, sintiéndome orgullosa, orgullosa, pero sabiendo hacer un corte, ahí vamos a la energía acuariana, dejar de lado si lo que estoy experimentando no digamos, me esclavizaría o me limitaría, entonces, si me limita, me hago un lado, no sigo en dependencia emocional, porque también es cierto que se pueden crear muchos lazos emocionalmente dependientes, también es cierto eso. también hay exigencia, no es una semana de mucha exigencia, la exigencia de sacar tu fuerza máxima, mostrar todo lo que tenés, mostrar todo lo que podés hacer, pedir pista, hacer lo que sea, desde un lugar generoso, pero también ojo con crear esa deuda kármica, decir, mira que yo te di esto, ahora me lo tenés que devolver, no, no, si vos lo diste, lo diste. También pueden haber, hablando ya de lo cotidiano, muestras de amor, de hecho, mirando las redes va a aparecer, uy, mira como le propuso matrimonio, lo que hizo, de una manera estrabótica, exagerada, hollywoodense, también está eso, ¿no? Y también el no aceptar que algo termina o un no y dramatizar o victimizarme al mango, no, 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 listo, continuemos la historia. Bien, nos vemos en el directo, le voy a decir los signos así y así, y recuerden que se viene en este contexto dos cosas, el lab coaching, que va a ser el 20, sobre por qué no duran mis parejas, a diferencia entre enamorarme y amar, y el 21, un taller súper especial, que ya también están reservando su lugar, que es cómo sobrevivir al resto del 2022, en perspectiva al último cuaternario del año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque todo está en aceleración, esta temporada le leo con esta triple conjunción y demás, ha acelerado, además del portal típico, las lunaciones típicas, pero en el contexto de un Júpiter en Aries, acelera en la percepción nuestra del tiempo, bueno, cómo va a ser un taller que tiene dos características, no sólo los tránsitos astrológicos, sino también herramientas desde el coaching, de cómo gestionar mi tiempo, pero no, sí va a haber de ordenar, cómo ordeno mejor, sí, pero además, para poder ordenar algo, tenés que conocerte, y saber que tenés que priorizar, desde ahí nos ayuda la astrología, ese va a ser, así que bueno, te espero en las dos. Bueno, vamos, así, creo que así, la entrada de Venus en Leo, Leo se siente de parabienes, el tema es el entorno de los leoninos, pero los leoninos, además los que cumplan años, es como, entonces es como muy, y yo creo que Acuario también, porque de alguna manera, llega un equilibrio óptimo, de ser protagonista, pero a la vez, estar en el entorno adecuado, apoyado, el apoyo, la admiración, también, es cierto, y los que no tan allí, que creo que pueden sentir esta semana, otra vez muy movilizante, con muchas situaciones desafiantes, como que se meten para adentro, y les piden manifestarse, son Scorpio y Tauro. Bueno, dicho esto, te espero en el Love Coaching, te espero en el Cómo sobrevivir al 2022, te espero en el directo, mañana por Instagram, gracias, y ¡pum! ¡Fuegos artificiales! Besito, y no a la bolsa. Bye, bye.